Tumaco 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 significa un territorio de paz, un territorio de dignidad, un territorio de gente luchadora que le está apostando a la paz. Tumaco es eso, gente alegre, dispuesta a aprender, dispuesta a enseñar, dispuesta a compartir. Estamos aquí en Tumaco con el campamento STEAM Robótica, donde contamos con la participación de más de 300 jóvenes, niños y niñas del Triángulo de Temenví, de las diferentes instituciones educativas rurales urbanas del municipio, quienes se encuentran desarrollando diferentes prototipos de investigación para para el desarrollo de robots que puedan responder a problemáticas locales del municipio. Tenemos proyectos con los niños más pequeños de 9 a 11 años en realidad virtual, posteriormente videojuegos, programación en Internet de las cosas y robótica. Igualmente, durante este campamento estamos trabajando con un programa de formación docente para los docentes del municipio de Tumaco en las áreas de tecnología e informática, y finalmente un grupo de innovación y emprendimiento con jóvenes del municipio de Tumaco y Barbacoas. El campamento lo hemos desarrollado durante cuatro días. Inicialmente arrancamos inspirándolos, posteriormente viene la etapa de comprensión con donde les enseñamos a usar las herramientas, posteriormente viene la etapa de ideación. Este es un campamento de desarrollo de proyectos. Ellos deben crear, idear, encontrar un problema que dan en su comunidad para plantearle una solución. Finalmente viene la etapa de construcción, que es la más fuerte en donde ellos van a llevar esas ideas que tienen a la realidad con base en el conocimiento que están adquiriendo. Y finalmente vamos a cerrar en una feria en donde ellos van a exponer los proyectos, van a mostrar lo que hicieron durante todos los cuatro días. Este gran evento nos está ayudando mucho a las instituciones, especialmente a los docentes, para nosotros llenarnos de muchas más herramientas y estrategias a la hora de seguir impulsando los proyectos que ya venimos desarrollando. Hay un número de instituciones que ya tenemos, digamos, unos semilleros en donde estamos trabajando con proyectos libres, donde ellos impulsan el desarrollo de su creatividad con herramientas de su entorno. ¿Cómo por medio de la tecnología poder mejorar nuestro territorio? ¿Cómo nosotros podemos cooperar para que el medio ambiente no se vea tan afectado como estamos acostumbrados a verlo? Estamos encaminados a que el robot pueda hablar, dar un mensaje al mundo, de que cuidemos el ambiente, cuidemos el planeta, de que reciclemos, que sin el ambiente no podemos vivir porque el ambiente somos todos. Estos campamentos son importantes, pero es más importante continuar con ellos. Acabamos de conocer muchas de estas herramientas y que no contamos en las instituciones educativas con ellas. Es importante que para que esto tenga una importancia es que las instituciones continúen con ese proceso, que no solamente se vaya a quedar en el campamento y que ahí murió todo, sino que haya ese apoyo y sobre todo que se garanticen las herramientas para que las instituciones puedan trabajar con ellas. Ciencia para mí es explorar, crear, ingeniárselas, utilizar las tecnologías y saber qué se hace con ellas. Para mí, ciencia tiene que ver con todo lo que nosotros podamos aprender, o sea que la ciencia nunca se va a acabar, porque el conocimiento, el saber, el aprender nunca se acaba. Si a alguien le impide hacer su sueño o si algo les impide, que nunca lo dejen atrás. Chicos y chicas de Tumaco, Colombia Robótica. Hoy es un día de fiesta grandísimo. Se ha desplegado toda la creatividad, toda la alegría, toda la emoción. Y bueno, este es solamente el comienzo. Vamos a seguir trabajando por este territorio para que Tumaco sea esa perla que brilla en el Pacífico con todo su esplendor, pero sobre todo con el talento, el compromiso, la creatividad que ustedes han mostrado. Así que vamos a seguir. ¡Viva Colombia Robótica Tumaco 2023! Colombia Potencia de la Vida